¡Hola, muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de Nova Etas Renaissance. Nova Etas Renaissance es una de las novedades que nos llegan de la mano de Ludwig Magnus Studios y es el último juego que han saqueado en Kickstarter, que bueno, aunque no hayáis participado en la campaña de financiación, no pasa nada porque se puede conseguir todavía a través de su página web, así que bueno, pues es posible disfrutar tanto de este juego básico como ediciones, ya son un poco más limitadas, pero que vienen con los stretch goals, con las expansiones, lo tengo todo, imagino que dedique otros vídeos para mostrar las expansiones, por separado para no saturarlo, porque ya como veis es bastante grande esta caja y vamos a ver aquí pues muchas cositas. Esto es ya la caja básica, está en castellano, lo cual está bastante bien y bueno, si se alcanza a ver en términos de juego, es un juego para entre 1 y 6 jugadores, partidas de unos 90 minutos y recomendado de 14 años en adelante. ¿Qué tenemos ante nosotros? Pues tenemos como un juego de mazmorreo, por así decirlo, voy abriendo por aquí, ambientado pues en la época del renacimiento, o sea un juego que tiene cierta narrativa y que bueno, pues las clásicas miniaturas en el tablero que tendremos que atacar a los enemigos, completar los objetivos y demás, pero tiene algunos añadidos interesantes como por ejemplo el uso de escenografía. Ahora imagino que ahora veréis porque supongo que haya que montarla, o sea hay casitas, árboles y demás que bueno pues tienen impacto en el tablero. Así que vamos a ir quitando el plastiquete. Por aquí es una caja que cuesta manejarla. El tamaño es bastante considerable como suele ser, bueno pues propio de los de los kickstarter. Es que es bastante alta, no sé si se aprecia en cámara, pero vamos, es un cajote. Me acuerdo cuando salió Gloomhaven que todo el mundo decía, madre mía que caja más grande, de los cuales yo me incluyo, pero es que ya se están quedando esas cajas atrás. Cada vez están saliendo los juegos, bueno, más que requieren casi llevarlos entre dos, si lo llevamos por ahí. Y bueno, deciros pues que este juego será el que empecemos a jugar las campeones del fin de semana, así que imagino que veréis pues mucha información y partiditas pues por Twitter, sobre todo por las redes sociales, donde las iré compartiendo y bueno, pues os iré enseñando las cositas. ¿Vale? Así que venga, vamos a ver en primer lugar lo que tenemos aquí, que tenemos como un álbum bastante gordito. Imagino que aquí pues estará repartidos los stretch goals, caja básica y demás, que esté todo aquí metido, ¿no? Algunos añadidos, pero ya os digo porque se puede conseguir, o sea, yo no participo en el kickstarter, así que no habría ningún tipo de problema. Bueno, archivador para lo que tenemos que archivar, no sé si será esto la campaña, la liga de Cambray. Vamos a abrirlo, imagino que sí, ¿no? Que sea, no creo que sea en la regla, sería raro que fuese el manual y que lo tuviésemos que ir metiendo, aunque vamos, todo podría ser. Vale, no, esto es la... pues sí, nada más que veáis los diferentes pasajes que, bueno, pues tendremos que leer conforme vayamos... Así que no vamos a... no vamos a spoilearlo. Conforme vayamos descubriendo cositas, pues habrá que ir leyéndolo, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí, en el lateral, y veamos, más libros. Cuentos, o sea, pues esto también se tiene que poner con las anillas. ¿Qué será esto? Libro de aventuras de las recompensas, ¿vale? Esto puede que sea de... entonces el otro nos pone detrás lo que es y no lo he visto yo. Libro de aventuras 1-0, ¿vale? El otro son las recompensas, pues bueno, pues imagino que sea pues el añadido de la... de los stretch goals, ¿no? Que se ha ido desbloqueando, pues bueno, pues más aventuritas. Tutorial para aprender a jugar sin pasar por el manual. Entiendo. Bienvenidos al mundo de novatas, análisis, créditos, cómo usar esta guía. Bueno, pues aquí para aprender a jugar un turno, entiendo que guiado. Comienza la misión, ¿quién se hacía primero? Vale, no es un juego complicado, he estado mirando cositas por internet. Tiene un sistema de acciones bastante curioso, la verdad, de cara a medir las activaciones de los enemigos y demás. Y creo que es pues lo que se diferencia, ¿vale? Del juego, porque luego pues estos juegos son muy clásicos en plan, pues muevo, pego, cada enemigo tiene una activación, marca un objetivo. Bueno, pues como veis aquí la anatomía de los diferentes enemigos explicadas. Pero bueno, pues esto para aprender a jugar, que estas guías siempre vienen muy bien en un principio. Y aquí las recompensas, guía con las recompensas. Uno de los personajes era el de Assassin's Creed, que venía, que es bastante chulo, por aquí está la miniatura, imagino. Y bueno, pues aquí esto sería todo el contenido de las recompensas. Así que esto es importante que lo tengáis en cuenta de cara a si conseguís una versión mejorada y no la caja básica. Por así decirlo, o sea, hay héroes, todos serían héroes adicionales. Que sería esta Fátima, sería Altair, este es el de Assassin's Creed, con sus hojas de personaje, las habilidades y demás. Además, Gregorio, Agorix, o sea, más componentes, como veis, bueno, pues tienen diferentes reglas, ¿vale? También compañeros nuevos, nuevo equipo, sets de equipo, bueno, nuevos enemigos. O sea, todo esto es adicional, lo que se ha ido desbloqueando en la campaña, que aquí viene, pues, explicado. Partidas para 5 o 6 jugadores. Vale, con estos componentes se puede incrementar hasta 6 jugadores en una campaña de novaletas. Si quieres jugar más de 4 jugadores, vale, pues seguir estas reglas. Misiones secundarias y exploraciones, bueno, misiones secundarias para el libro de aventuras, bueno, pues, los componentes adicionales. Y ya el manual, lo que sería, pues, el juego básico. Vale, pues aquí lo tenemos. Objetivo del juego, vale, lo que nos indica la carta de misión y el libro de aventuras. O sea, es un juego de campaña que hay que ir, pues, jugando poquito a poco. Aunque creo que también se pueden jugar escenarios sueltos, ¿eh? Bueno, como hemos visto en los anteriores. Con mucho de este tratamiento, bueno. Los héroes que tenemos. Venecia, Roma, bueno, pues esto. No sé si eran esas facciones. Componentes por aquí. Las casitas que os he dicho que se tienen que armar. Ahora lo veremos. Bueno, los glosarios, con los términos. Activación de los enemigos. Vale. Pero yo quiero ver las reglas cuando empieces a hablar del turno y demás. Estará por aquí, ¿no? Imagino. Crítico. Bueno, estos son como para consultar, ¿no? Cositas. Escenografía. ¿Dónde me viene? Yo quiero ver. Quiero ver el... Bueno, pues a lo mejor no viene, ¿eh? Está hecho así. Digo, no hay una secuencia de turno de cómo funciona y demás. O estará en otro libro. Bueno, a lo mejor no le he pasado. Campaña. Primero, pues a lo mejor está aquí. ¿Vale? Pero bueno, como me parece así, como una especie de glosario. Yo entiendo que... Bueno, a lo mejor con el tutorial se aprende, ¿no? Lo que sean las diferentes fases. Y aquí, pues tenemos ese glosario en sí. Bueno. Seguimos sacando cositas. Esto... Esto es... Para los que tengáis el Black Rose Wars, pues se puede... Son miniaturas también compatibles. ¿Vale? Necesitas Black Rose Wars. O Black Rose Wars Revit para esta expansión. Bueno. Esto, pues no lo voy a... No lo voy a abrir. Pero bueno. Pues os que tengáis. Como es de la misma editorial, ¿vale? Pues son héroes y cartas, pues bueno. Para... Pues una expansión para otro juego dentro de este juego. Realmente eso no es una cosa que me guste demasiado que se haga. Porque como que te... Y bueno, está hecho evidentemente para eso, ¿no? Te... Te... Incentiva el comprar este juego. Si quieres tenerlo por completo, lo otro. Y... Pues no sé. A mí no me gusta bastante. No me gusta demasiado. No me gusta bastante, no. No me gusta demasiado. Losetas para... Bueno, pues crear los diferentes escenarios. Losetas de terreno. Con bosques. Y calles. Losetas, bueno. Pues numeradas. Que luego, pues conforme vayamos colocando. Crearemos los diferentes escenarios. Aquí con... Con nieve. Vale. Pues losetas sencillitas, la verdad. Tenemos aquí también más losetas con... Bueno, pues por un lado un escenario y aquí una especie como de símbolos. No sé si será eso como un suelo, un mosaico. Y aquí ya esto que pesa como el demonio son los diferentes... Para armar ya las cositas. Bueno, aquí podemos armar diales. Tenemos fichitas por aquí de personajes. Entiendo. Y aquí ya pues armamos como una... Una pequeña torre, ¿no? Ya nos encontramos con esos... Componentes que hay que montar. Vale. Casitas por aquí. Esto la verdad me gustaría saber. Imagino que luego quepa aquí. Es una caja bastante grande. Que quepa luego montado. Que si no andar montando y desmontando. Espero, ¿eh? Que quepa... Que quepa montado. Con lo grande que es la caja. Supongo que sí. Pero bueno. Nunca... Nunca se sabe. Vale. Pues aquí es que esto es para montar más casas. Aquí veis. Aquí también se han montado los árboles. Bueno, entre todo esto pues vamos teniendo los diferentes diales. Y como veis pues hay bastante escenografía. ¿Vale? Que montar. Os digo. Tiene bastante interacción en este caso. Subirse a las tejados. Entrar a las casas. Bueno, pues pasar diferentes cosas. Se activan diferentes eventos. Bueno, pues... Un poco más, ¿no? Para interactuar en el escenario. Esto sería para la rueda del turno. Lo que os digo. Que se van moviendo. Van activando los diferentes personajes. Aquí hay que montar una... Una... La manilla. La manecilla del reloj. Más por aquí. Bueno, pues un montón de tokens. Y todavía hay piezas y bases para montar casitas, losetas. Más cosas por aquí. Tenemos aquí pues otra... Pues como cartulina como con terreno. Esto sería un mapa. Está ambientado en Italia, ¿no? En la época del Renacimiento. Bueno, pues sí. Tenemos aquí como veis Roma. San Marino. Venecia. Por la parte de atrás. Pues... ¿Esto qué es? Recordatorio. Ah, bueno. Estos son... Bueno. No llegan recordatorios o habilidades. ¿Vale? Por ahí descritas. Pero vamos. Sí que tiene texto. Las minis... ¿Qué es esto? Manual... Ah, en serio. Estas son las reglas. Y lo otro es el glosario. Os he dicho que era un juego sencillito. Y bueno, fijaros. Las reglas. Entonces aquí me ponen los turnos. Las facciones. Habilidades básicas. Carga. Ficha de estado negativo. Pero yo sigo sin encontrar lo que sería... Inteligencia de Artificial de enemigo. Puede ser esto, ¿eh? Lo de movernos. Lo que se hace en el turno. Y lo demás. Y lo otro es glosario. Para... Bueno. Al final de estos juegos os tengo que decir que suelen ser bastante básicos. O sea, te mueves, atacas. Describir bien cómo suele ser el combate o cómo es la secuencia de turno. Y poquito más. ¿Vale? Aquí la manecilla. Esta del reloj. Un pozo. O sea, más visitos todavía. Bueno. Y esto para luego tener... Las minis aquí ordenadas. Que ya... Es lo que me queda. O sea, ¿me quedan solo miniaturas? O me quedan más cosas. A ver. Solo por curiosidad. Si ya solo son miniaturas. No tenemos... No. ¿Cómo no me van a faltar más cosas, por favor? Si no había sacado ni cartas ni... Ya con tanta cosa, uno se pierde. No había sacado ni cartas ni... Ni personajes ni nada. O sea, bueno, pues... Todas las minis. Que son un montonazo. Destacar... Aquí estos... Pues no... La verdad es que... Uh, esto es minis. Si es que se mueve el... Se mueve la peana. ¿Por qué se mueve la peana? Esto es la primera vez que lo veo. Tiene... Pero no tiene nada, ¿no? Abajo que señale, ¿no? Simplemente pues parece como que... Se mueve. No sé si se puede quitar. Bueno, la verdad es que bastante es guay. La... La calidad de las minis. Aquí está el caballero. Con esta maza. O sea, tenemos caballeros también... Diferentes poses. Que eso también es importante. Aquí pistolero. Bueno, lo que me hace gracia es que la mini se mueve. No sé si será porque... Se encara... Uh, se ha salido. Se encara o... O por qué. O por qué tienen estas... Estas bases. No lo sé. Es curioso. En especie de... Pero tienen todos, ¿eh? Están todos como una base. Pues no sé. No sé por qué... No sé por qué será. Pero bueno. Imagino que tenga... Vamos a dejarlo por aquí. Que tenga alguna explicación. O que tenga algo, ¿no? Porque entiendo que sí. Que las bases para los personajes. Las que se pone... El color y demás para... Los jugadores. Pues sí. Pero... En lo otro. No lo sé. Aquí tenemos ya minis. Ya más... Más grandes. Que también son con estas bases que se mueven. Este caballero. Ahí la minis con el caballo. Bastante... Bastante chula. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es como una... Una especie de golem. O un automa. La sukuo. Y aquí... Pues están metidos los stretch goals. Este es de la Assassin's Creed, ¿no? Este es Altaïr. Aquí tenemos a Altaïr. Que sea pues uno de los personajes de esos de... Los stretch goals. Y bueno. Pues estos son los... Los diferentes héroes que tenemos aquí. Este señor del médico de la... De la peste. Bueno. Pues un... Varios héroes. Distintos. Que sean así en... En blanquito. ¿Lo veis por ahí? Es que tengo que subirlo esto bastante. Para ver estos huecos que vienen libres. Imagino que sea para colocar luego... Fichitas o algo, ¿no? Los troqueles. Que vayamos quitando. La verdad es que el detalle de las minis es bastante guay, ¿eh? Yo creo que está... Está bastante chulo. Son... Son grandes. Aquí una... Esta señora... Bueno, esta ambientación, ¿no? De renacentista ahí. Aquí como una especie de... De sacerdote. Cura. Lo que os digo. Las minis están guays. Estos verdes, ¿qué son? Mascotillas. Que se pueden poner junto a la peana. Porque vienen así como... A la mitad. Como una luna. Perretes. De buena... De buena calidad. Por lo menos sí que me parece que tienen... Que está bien. En cuanto a los... Detalles se refiere. Lo cerramos. Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo por aquí arriba. Y aquí queda pues también la mandanga. Esto es lo que... Lo que realmente pesa. Que aquí están todas las cartas. Las... De personaje. ¿Vale? Que esto se tiene que montar. He visto. O sea, estos... Personajes. Estos son como el tablerito. O sea, esto habrá que destroquelarlo. Y luego pues te quedan como una especie de... Esto se abre. Se pone aquí la... El personaje. Y queda pues eso. Para que no se muevan los cubitos. Ni demás. Y estos son los personajes que... Están separados ahí. No sé si será porque esos son los de los stretch goals. Vamos a mirarlo. Stretch goals. Y... Bueno, pues ver... En qué se diferencian. Sofía. Escoria. Ladrona. Asesina. Como que tiene especializaciones. Sofía. Asesina. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos varias Sofías? Porque dependiendo ladrona por aquí es... Como que podemos evolucionarlos. Valerio. Escudero. Valerio. Mercenario. Valerio. Caballero. Vincenzo. Novicio. Vincenzo. Practicante. Predicador. Rebeca. Aprendiz. Cronomante. Nigromante. Y... Aquí pues esto que es la... Las habilidades. Pues entiendo, ¿no? Disparo dirigido. Parkour. Flanquear. Sombra. Bueno. Pues puede que estos sean los personajes básicos. Y que aquí... Estén los... Los estrellos por Altair, ¿no? O sea, los que están, por así decirlo, diferenciados. Otra de las expansiones viene con personaje, ¿vale? Así que habría otro personaje, por así decirlo, que viene en expansión aparte. Aquí tenemos Altair, asesino, Altair, mentor, Altair, maestro. Me gustan todas las especializaciones, ¿no? Porque hace como... Hace como de un personaje, le hace... Le hace tres. Barda, alquimista, cirujano, azote. No sé por qué también hay uno que está en blanco, que no tiene nada más por detrás. O sea, podría tener cuatro, ¿no? En lugar de tres, aprovechando la... Pero bueno, como veis también, pues las reglas son diferentes. Dependiendo de lo que sea. Los atributos a la derecha. Y bueno, las habilidades que cambian. Evidentemente, si tenemos aquí, pues un Altair mentor, tiene golpe debilitador. Y un Altair, por ejemplo, pues maestro, tendría ataque rápido. O sea, cambian bastante. Si tiene unas cuantas habilidades. Así que bueno, pues de cara a especializarlo bien. Eso está bien. Me gusta que tenga más variedad y que se pueda, por así decirlo, elegir. Uh, tenemos una pedazo de mini aquí, escondida. No he visto esta pedazo de... Especie como de reina araña, ¿no? Me recuerda a Joth. De los reinos olvidados. Una araña bastante chula. Y ya el resto, pues son bastantes cartas. Tenemos aquí los dados. Tenemos aquí cubitos. Esto para poner los diales. Más por aquí para los diales. Dados especial. Bueno, dados de otro color, ¿vale? Que, bueno, pues también con símbolos especiales. Cubitos. Por aquí. Y un montón de cartas. No sé si abrirlo. Es que vamos a abrirlo todo. He perdido... He perdido el cuchillo. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Vamos a ver. No creo... No vamos a abrir todas porque, por ejemplo, estas entiendo que sean de escenarios. Y habrá muchas cosas que sean de... O sea, que tengan spoilers, por así decirlo. Y tampoco, pues, quiero hacerlo. ¿Esto qué será? ¿Para crear tus propios personajes? Están aquí en blanco. Así que... Bueno, no, no. No creo, ¿no? A lo mejor dependiendo del nivel. Puede que tengas el nivel que tenga. Bueno, no lo sé. O para lo mejor cambiar los personajes. Estos ya son enemigos, entiendo. Caballero, inquisidor, sucubo, explorador, cazador, quimera. Bueno, pues todas las miniaturas que hemos visto, pues aquí están. Y esto, pues, ni idea. Exploración, exploración. La madre de las arañas. La bestia de los tiempos. Roma. Estos parece que son objetos... No, esto es la escenografía. Manzano, árbol, arbusto, trampilla. Vale, la escenografía explicada. Vale, pues por aquí. ¿Y esto qué son? Habilidad... No. Lez, lez. Bueno. Elegido. Vale. De cara a las fundas, pues ahí, ahí, va a estar. Bueno, más enemigos por aquí. ¿Qué es esto? Estos son sobres con cositas. Así que se van a quedar aquí. Cerraos porque tienen cosas dentro, parece. O a lo mejor es para guardar cosas. Bueno, no lo voy a abrir, por si acaso. Pero vienen sobres y como veis vienen numerados. Así que, por ejemplo, de momento aquí se van a quedar. Lo que os decía que de cara a las fundas, pues, bueno, no lo sé. Parece que tenemos aquí huecos... Sí, puede que sí que quepan, ¿eh? Porque tenemos aquí también este espacio vacío que se pueda enfundar. Y todo esto, esto ya sí que son los escenarios. Entonces esto, un encuentro singular, plan de huida, el exorcismo. Esto, pues, se va a quedar así. Estos ya compañeros. Estos ya yo creo que si vamos a jugar con estos y no están en escena. Estas sí que las vamos a abrir. Porque aquí, como veis, pues ya las misiones por detrás, los objetivos. Así que todo eso que va a tener que ver con las diferentes partidas, pues, yo creo que se va a quedar así. Vamos a abrir esto. Por aquí. Estoy un poco preocupado por las casitas, ¿eh? O sea, no sé yo si me va a caber. Vale. Esto sí las queremos llevar entiendo como personajes no jugadores, ¿no? Supongo que con sus habilidades y demás. Y esto, ¿qué? Esto es otro escenario. La caza del oso. La caza del oso. Vale, pues, claro, esto no hay que verlo. Enfrentamiento. Vale, pues son cartas, como veis, numeradas. Pues que nos irá diciendo el libro, disrecando, que no. Y bueno, pues eso. Lo que os decía de las casitas es que no me gustaría andar montando y desmontando todo el tiempo. Espero que no, la verdad. Pero bueno. Un montón aquí de cartas también pequeñitas. Que estas ya tendrán que ver, pues, con los objetos y demás cosas. Vamos a abrir, por ejemplo, un mazo. Y bueno, es que cuando es tanta cosa, a mí también me estresa, ¿eh? Un poco. Pero, pero bueno. Voy a tener la suerte de llevarlo a un local y jugarlo. Dejarlo montado. Porque si no, guardarlo y todo. Vale, pues, llave del toro. Prisionero. Estos son logros. Logros, logros, logros. Bueno. Logros. ¿Cuánto logro hay? Yo pensé que eran objetos. Ahora sí que son objetos. Escudos, armaduras, armas. Objetos. Bueno, pues, equipo. Artefactos. Hechizos. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Muchas cartitas. Bueno, pues, parece bastante completo. Y ya está. Pues esto es este... No va a etas. Así que un unboxing, como veis, bastante completo. De cara a todo el contenido que tiene. Yo creo que se ha visto, pues, bastante bien. Para hacerse una idea de lo que viene en este cajote. Y nada, ya os digo. Como tengo más las expansiones y demás que tiene. Pues imagino que haga vídeos aparte. Para que, si os interesa, un vídeo más cortito. Simplemente para que veáis lo que tiene. Lo que aporta al juego. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Para haceros una idea un poquito, pues, de lo que trae. De lo que sería este Nova Aetas. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta pronto.